de lluvias. Por otro lado, en nuestra hermosa ciudad de Guadalajara, la máxima que estaremos alcanzando empieza a disminuir un poco. Se prevé llegar únicamente a los 26 grados centígrados con cielo mayormente nublado. La temperatura inicial cerca de los 19. Mismo pronóstico que se extiende para diferentes puntos del estado de Jalisco, como lo es Chapala y Ciudad Guzmán. También la máxima estará oscilando cerca de los 26. En el sur, como lo es Ciudad Guzmán, reporta únicamente los 28 grados centígrados. En la zona Altos Norte, como lo es Lagos de Moreno, nulo el pronóstico de lluvia, alcanzando una máxima arriba de los 30 grados, con cielo mayormente despejado y soleado. Nos vamos a la zona costera, temperaturas bastante agradables en esta mitad de semana. Nuevamente se prevé llegar a una máxima cerca de los 31 grados. La temperatura inicial también se reporta cerca de los 25. También las tardes soleadas, tanto para Tepic y Colima, la máxima estará oscilando cerca de los 29, 32 grados centígrados. Aguascalientes también nulo el pronóstico de lluvia, aún así no se confíe. Se prevé llegar a una máxima arriba de los 32 grados. Hasta aquí llegaron los detalles del pronóstico del tiempo, pero le quiero compartir esta frase. La actitud es una pequeña cosa que hace una gran diferencia. Feliz miércoles, los veo en un momento con más información.